un segundito bueno chicos y ya está el corte hasta aquí rápidamente simplemente hemos reiniciado esto para que se guarde lo que estamos haciendo porque imaginaos le estaba diciendo que se me va la luz en casa que últimamente se va en todo el barrio no se me guarda la grabación, es una pena pues vamos a empezar a hablar Lucas ahora de la gran serie que lo está petando en Netflix como decimos en España está triunfando, está explotando y es una que te estás viendo por capítulo 4, el juego del calamar ¿qué te está pareciendo Lucas? es un vicio son de esas series que me viciaron mal o sea no quiero dejar de verla está muy buena, yo tenía un prejuicio de que era coreana, a mi mucho por lo general las producciones orientales no me suelen gustar tanto pero esta me gustó mucho como está realizada a principio cuesta, a principio a todo el mundo cuando yo por ejemplo que veo mucho anime no me cuesta, estoy acostumbrado pero yo creo que una persona que no suele ver tipo series de este tipo que es de Corea del Sur al principio le cuesta porque la forma de actuar es un poco diferente y los gestos son un poco más exagerados entonces el capítulo 1 chicos si la empezáis a ver hacedme caso los que tengáis la suerte de tener Netflix pues tenéis que verla si no la veis chicos desuscribiros de este canal que no, es broma que no quiero llevarlo mal con todos al principio el capítulo 1 los primeros 20 minutos te cuesta porque son unas actuaciones que nunca has visto si nunca has visto series o películas coreanas luego te enganchas y tú estás enganchado bajo el capítulo 4 por cierto vamos a decir cosas sin spoiler primero y avisamos como vayamos a decir cosas con spoiler para que la gente tal, vale así que Lucas tú también intenta si, 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 advertimos ya esto es spoiler de momento sin de momento sin luego contamos con pero la sinopsis por lo menos la van a tener que tener si, la sinopsis, si vale, la sinopsis vamos a decir el protagonista que es un nombre pues que ahora no me acuerdo como es normal pero lo vamos a llamar 456 porque son por con varios números esto si que se puede decir bueno pues vive en un mundo en el que le pasa en todos los países del mundo pasa esto en el que hay gente pues que no tiene dinero y que hace lo que sea por ganar dinero y no solo no tiene dinero sino que está recontraendeudado y está muy endeudado muy endeudado por todas partes vive en casa de su madre y bueno pues lo que le pasa mucho a muchos jóvenes su madre no está en buen estado no está en buen estado le pasa a muchos jóvenes esto que al final va a las casas de apuestas y es una pequeña crítica hay muchas críticas en la serie el juego del calamar entonces va a casas de apuestas se endeuda más se endeuda más y aparece de repente un hombre misterioso esto se ve en el trailer no pasa nada un hombre misterioso que le propone de una forma no vamos a contar cómo entrar a una especie de juego con otras 456 con otras 455 personas con el 456 claro lo seduce diciéndole que dándole una tarjetita medio misteriosa con un número de teléfono y que bueno y tenía información de él en un momento le dice vos sos tal tenés tantas deudas esto aquello dice si querés ganar plata te propongo un juego llámame mucha plata y bueno y él es mucha plata y ahí le empieza a generar un poco de curiosidad que se yo hasta que al momento se decide y obviamente llama si no llamaba nos quedamos en serie eso es al final acude son nueve capítulos si no me confundo y son diversos juegos no vamos a decir cuántos pero hay diversos juegos que tienen que ir pasando y a los que no pasan el juego pues les pasa algo un poco que no es del todo bueno no vamos a decir el qué pero los juegos es mejor pasarlos tú intentarías pasarlos Lucas claramente claramente y digamos que muchas opciones no tenés tampoco o sea bueno acá es cuando si seguimos hablando de lo que se pone hay tres normas se puede decir una de las tres normas es que no puedes salir del juego si aceptas pero luego hay votaciones que se puede dar democrático si la mayoría decide dejar de jugar se puede dejar de jugar si efectivamente si la mayoría la mitad más uno decide eso y nada es una serie que te engancha chicos empieza un poco lenta puede costar los primeros 20 minutos a partir de ahí te engancha va rápida y yo creo que tiene una cuestión filosófica muy zarpada pasa que tengo miedo de hacer la pregunta bueno vamos a una cosa voy a hacer un spoiler alert no voy a espolear pero con la pregunta a partir de aquí a partir de aquí va a haber spoilers vale a partir de aquí vamos a intentar no decir de aquí como acaba porque si no te mato Lucas hazme caso no 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 aparte no la terminé no la terminé por eso no voy a decir eso pero cuéntame no no igual el spoiler es bueno si ya está se pone en juego hasta que punto vale la pena seguir viviendo literalmente seguir viviendo con las condiciones que estás viviendo porque ya dimos el spoiler alert que agarrón pero no importa cuando los tipos pierden los juegos lo matan se quedan sin vida entonces terminan jugando estos juegos infantiles sabiendo que de pasar están más cerca de muchísima plata que te salva para el resto de tu vida pero que si perdeste morís claro y si bien no tienen la opción de dejar de jugar si en colectivamente la mayoría si decide dejar de hacerlo lo pueden hacer entonces para mí lo que está muy bueno es que claro todos los que están ahí vale la pena aclarar son personas que están muy endeudadas que están pasando serios problemas económicos si unos más que otros pero todos están no pueden conseguir de ninguna forma recuperar todo ese dinero exacto entonces lo que a mí me parece muy interesante es esa parte esa pregunta de ok están dispuestos a arriesgar su vida mediante un juego por medio solamente para cambiar la vida que están llevando y aún así es mayor negocio que vivir como están viviendo eso es solamente cambiar el riesgo es muy zarpado es muy zarpado yo sé que hay gente que diría que sí incluso sabiendo el final hay gente que está tan desesperada que como última oportunidad que más es el sufrimiento el día a día de saber que es una realidad que nunca en tu vida vas a poder cambiar que nunca vas a poder corregir para esas personas es más ese sufrimiento que el sufrimiento de saber que estás jugando un juego que de eso depende tu vida y se ven los personajes sí que lo interpreta bastante bien es una interpretación espléndida es uno de los trucos de la serie que haya sido tan exitosa te encariñas de muchos personajes yo me encariñé obviamente de protagonista pero de muchos más y también lo que me encanta es que en un momento de la serie los organizadores de esta locura de esta cuestión que uno ya ve como súper sádica ellos tipos no lo ven de esa manera los tipos les dicen a los personajes les estamos dando la oportunidad les estamos dando la oportunidad de liberarse claro y ahí es cuando entra el juego eso nos intentan hacer que son buenos y algunos pueden interpretar que sí otros que no la mayoría yo creo que no pero hay una crítica una crítica al sistema hay muchas críticas muchas críticas a Corea del Norte hay muchas ojalá porque básicamente te las podría comentar pero no quiero porque también sería spoiler hay muchas no sé si has visto que las dos chicas se han hecho amigas no no sigue el spoiler una de ellas es de Corea del Norte y le está cada dos por tres diciendo que Corea del Sur es mil veces mejor y tal y es una crítica a Corea del Norte a la vida que hay allí me gustaría mucho intentar conseguir a alguien que sepa mucho sobre Corea del Norte y hacer una entrevista estoy pensando sería increíble sería muy interesante hay que pensar no conozco a nadie pero todo se consigue y nada chicos es una serie que al final te acaba enganchando son diferentes juegos muy recomendable nada que ver el uno con el otro aunque eso hay dos que tienen algo de parecido quizás pero son juegos infantiles y juegan mucho con los contrastes y juegan mucho con los contrastes no son los típicos juegos infantiles de hacerlo no no los escenarios son brutales claro claro y tiene el contraste de lo infantil y tierno con lo sádico viste la música con respecto a lo que sucede es como que está bien hecha está bien hecha está muy bien hecha has terminado de ver el capítulo que estás viendo ahora el capítulo voy a decir solamente canicas vale pues solamente te voy a decir Lucas para que para que estés ahí mal de la cabeza es un capítulo muy importante ¿el que se viene? no no el que acabas de ver es un capítulo muy importante ah si volvídate imagínense en el capítulo final verás por qué es para que te quedes así vale vale ya hemos hablado del juego del calamar chicos súper recomendado increíble de verdad si estáis viendo el juego justo lo vais a ver y cuando vayáis por el tema de las canicas es fuerte eso sí es fuerte es muy fuerte es el primer capítulo muy duro el primero también fue muy duro pero ese puf puf sí es duro puf muy bien que no no eso llamo